El cocido maragato que ofrecemos en este reportaje es uno de los más tradicionales de la comarca de la maragatería en la provincia de León, en la comunidad autónoma de Castilla León. Se trata de un cocido que tradicionalmente alimentaba a los trabajadores del campo en una sola comida para un duro día de trabajo. Y que hemos degustado en el mesón La Espiga, con sus propietarios Paco y Lola. Lleva 7-8 bases de carne, entonces el utilizo de este cocido es que se empieza a comer justo al revés. Se empiezan por las carnes, luego se sigue con el barbado, se termina con la sopa y por último tenemos el postre, las mandillas con galletas. Es el tipo de allí. Entonces yo recomiendo que cada uno cambie sus fuerzas de entrada para que coman de todo hasta el final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.